¡Cuándo es el bicicletenario! ¡Jeje! Este año sí me lucí con el show de emociones. Ah, gracias. ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Hoy es un gran día para iniciar una guerra civil. Paz nunca fue una opción. ¡Trr! ¿Estuviste comiendo comida típica toda la noche? ¡No! Seguimos con esta maratón desde 36 horas sabiendo sobre Ortega y su colección de Jimen. ¿A qué horas empieza la novedad? ¡Ah! ¡Só me faltan dos veces para mí! ¡Momento de la gloria! ¡Tun, tun, 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 tch!